Señorita, disculpe, ¿es eso suyo? Ay, sí, 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 es mío, gracias Muchas gracias, señor oficial Con gusto Señorita, por favor, ¿me puedes amarrar los pasadores de los zapatos? Mire que yo no puedo Claro que sí, señor Listo Muchas gracias De nada Aló, Dalila, continúa tú ahora Pilar Sí Disculpe ¿Sí? Disculpe, tal vez me podría indicar dónde queda el oso polar Lo que pasa es que me indicaron, pero ya no recuerdo y no sé si es para allá, para allá o para allá No, no, mire, señorita El oso polar queda para allá, exactamente para allá, ¿sí? 50 pasos, por favor, y a mano izquierda está, ¿sí? Muchísimas gracias No se preocupen Todo está saliendo bien hasta ahora Claro Ahora sí, muestren lo que sacaron Muy bien Todo va saliendo de acuerdo al plan Ahora sí, continuemos con lo que sigue Síganme Vamos ¿Por qué me olvido tan rápido las cosas? ¿Por qué me dejaré a mi teléfono? ¡Ay, mi teléfono! ¿Qué es esto? Muchachos, que comience el show Posiciones Asegúrenme Asegúrenme bien esa puerta ¡Háblame a ver! ¿Y hasta qué hora les espero a estos? Ya era hora Bueno Listo, jefe El trabajito ya está hecho La presa cayó redondita en la trampa Genial Solo falta que usted venga a chequear Sabía que podía confiar en ustedes Listo, señor Ok Voy para allá Al fin Ya deja de molestar Jefecito El trabajo está hecho Y su encarguito está allá adentro Genial Con que la presa está ahí, ¿eh? ¿Dónde está nuestro dinero? Aquí está su paga Ya saben que soy un hombre de palabra Yo siempre les cumplo Así veo Y está completo por si acaso Ahora quiero que se larguen Un placer hacer negocios con usted Y si nos necesitas otra vez Ya sabes de dónde encontrar Perfecto Que lo aproveche ¡Alguien te escucha! Por fin Ahora sí ¡Ábrame! ¡Ábrame! ¡Ábrame, por favor! Por fin te encontré ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! Después de mucho tiempo ¡No me hagas nada, por favor! ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Daimar ¿De verdad no te acuerdas de mí? ¡Mírame bien! Soy Carlos Tu hermano Mi hermano Pero yo no tengo hermanos No, no tengo Claro que lo tienes Pero desde aquel día Que te pasó ese inconveniente Tú no logras reconocerme Mira Esas personas que te trajeron acá Yo los contraté Porque no sabía nada de ti No sabía dónde estabas Qué estabas haciendo No sabía absolutamente nada Quiero que Quiero que recuerdes algo Cuando éramos pequeños Nosotros íbamos con mamá A un lugar muy especial Y a ti te encantaba estar allí Quiero que me acompañes A ese lugar Por favor Ven conmigo ¡Ay no! Yo no te conozco Yo sé que no me conoces Pero cuando lleguemos ahí De seguro tú me vas a recordar Acompáñame por favor Yo soy una persona buena No, no, no Ven No temas Acompáñame ¿Estás seguro? Sí Daimar Estoy seguro Ven conmigo Pero yo voy sola Sí, sí Está bien Acompáñame ¿Sí? Ven Ven Mira hermanita Este es el parque Donde siempre solíamos Venir a jugar Sí lo recuerdas ¿Verdad? No No recuerdo nada de esto Ya sé Mira Este era tu juego favorito Ven Allí sí me vas a recordar Si ves Este era tu juego favorito Y ni siquiera querías bajarte de ahí ¿Lo recuerdas? ¿Carlos? Sí, soy yo Carlos Tu hermano Ay sí Ahora lo recuerdo todo ¿Sabes algo? Desde hoy te voy a cuidar tan bien Que nunca más vamos a estar separados ¿Sí? Ay te extrañé mucho hermano Yo también te extrañé Señorita Disculpe ¿Es eso suyo? Ay sí Sí, sí, sí Es mío Gracias Muchas gracias señor oficial Con gusto Señorita Por favor ¿Me puedes amarrar los pasadores de los zapatos? Mire que yo no puedo Claro que sí señor Listo Muchas gracias De nada Aló La Lila Continúa tú ahora Lila Sí Disculpe ¿Sí? Disculpe Tal vez me podría indicar Dónde queda el oso polar Lo que pasa es que me indicaron Pero ya no recuerdo Y no sé si es para allá Para allá No, no, mire señorita El oso polar queda para allá Exactamente para allá ¿Sí? 50 pasos por favor Y a mano izquierda está ¿Sí? Muchísimas gracias No se preocupen Todo está saliendo bien hasta ahora Claro Ahora sí Muestren lo que sacaron Muy bien Todo va saliendo de acuerdo al plan Ahora sí Continuemos con lo que sigue Síganme Vamos ¿Por qué me olvido tan rápido Las cosas? Me dejaré a mi teléfono ¡Ay! ¡Mi teléfono! Listo Muchachos Que comience el show Posiciones Asegura que no hay Escuchen bien esa puerta ¡Abre! ¿Y hasta qué hora Les espero a estos? Ya era hora Bueno Listo jefe El trabajito ya está hecho La presa cayó redondita en la trampa Genial Solo falta que usted venga a chequear Sabía que podía confiar en ustedes Listo señor Ok Voy para allá Al fin Ya deja de molestar Jefecito El trabajo está hecho Y su encarguito está allá adentro Genial Con que la presa está ahí ¿Dónde está nuestro dinero? Aquí está su paga Ya saben que soy un hombre de palabra Yo siempre les cumplo Así veo Y está completo por si acaso Ahora quiero que se larguen Un placer hacer negocios con usted Y si nos necesitas otra vez Ya sabes de dónde encontrar Perfecto Que lo aproveche Por fin Ahora sí Ábreme 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 Por favor Por fin te encontré Aléjate de mí Aléjate de mí Después de mucho tiempo No, no, no Por favor ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Daimar, ¿de verdad no te acuerdas de mí? ¡Mírame bien! Soy Carlos, tu hermano Mi hermano Pero yo no tengo hermanos, no, no tengo Claro que lo tienes Pero desde aquel día que te pasó ese inconveniente Tú no logras reconocerme Mira, esas personas que te trajeron acá Yo los contraté Porque no sabía nada de ti No sabía dónde estabas, qué estabas haciendo No sabía absolutamente nada Quiero que, quiero que recuerdes algo Cuando éramos pequeños Nosotros íbamos con mamá a un lugar muy especial Y a ti te encantaba estar ahí Quiero que me acompañes a ese lugar Por favor, ven conmigo Ay, no, yo no te conozco Yo sé que no me conoces Pero cuando lleguemos ahí De seguro tú me vas a recordar Acompáñame, por favor Yo soy una persona buena No, no, no Ven, no temas Acompáñame Ay, ¿estás seguro? Sí, Daimar, estoy seguro Ven conmigo Ay, pero yo voy sola Sí, sí, está bien Acompáñame, ¿sí? Ven 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 Mira, hermanita Este es el parque donde siempre solíamos venir a jugar Sí lo recuerdas, ¿verdad? No, no recuerdo nada de esto Ya sé Mira Este era tu juego favorito Ven Allí sí me vas a recordar Allí sí me vas a recordar Tu hermano Ay, sí Ahora lo recuerdo todo ¿Sabes algo? Desde hoy te voy a cuidar tan bien Que nunca más vamos a estar separados, ¿sí? Ay, te extrañé mucho, hermano Yo también te extrañé Si Si No 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 No